¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y se va? ¿Sabe que en este DLC vamos a conocer cómo Natalia encuentra a Loti o cómo tiene a Loti o algo de eso? Parece ser, parece ser, no sé. ¿Eh? ¿Eres igual que yo? Totalmente. Oh, es que soy tú. Dime, ¿qué es lo que te preocupa? No encuentro a Loti. Es mi amiga. ¿Sí? Vaya coincidencia. Tengo una carta de Loti. Justo aquí. Mujercita. ¿Qué rayada mental lo de la otra Natalia? Pero así más rubita con el vestido negro. Dice, soy tú. ¿Cómo va a ser? O sea, no sé. Me deja un poco rayada eso. Querida Natalia, ¿por qué me has dejado atrás? Ya no me quieres. Estoy tan sola. Tan triste. Que creo que voy a sacarme los ojos. No la he dejado atrás. Nunca lo haría. Mejor que se lo digas. Suena a Osita a punto de suicidarse. Vamos a ver si podemos encontrarla. Me ha hecho mucha gracia lo de que está a punto de sacarse los ojos. En serio. Y yo pensaba que era un oso, que era macho, no que era una Osita. Una Osita de peluche. Natalia. Si el enemigo encuentra a Natalia, habrás fallado en la misión. Es más, Natalia no puede sentir a los enemigos en este episodio. Sin embargo, Natalia sombría puede moverse con total libertad sin ser detectada por los enemigos. Y a Natalia para que encuentre las postales de Loti, para poder continuar hacia el siguiente nivel. O sea que con esta... Vale, ahí hay uno. No, no puedo cambiar. No, pues... Es que me ha dicho que puedo ver con la otra Natalia, pero no me deja cambiar. Creo que ahí había otro. Pues... No entiendo eso. Natalia sombría. Natalia sombría puede mostrarle a Natalia la posición del enemigo señalándolos. Sin embargo, Natalia sombría no puede abrir puertas ni coger objetos clave. Usa las habilidades de Natalia sombría para ayudar a Natalia a llegar a su objetivo. No tengo miedo. No pueden herirme. Oh. ¡Qué fuerte! O sea que la habilidad de Natalia en el juego la tiene Natalia sombría. Entonces a lo mejor sí que es verdad que... Perdonad que me han interrumpido, es un clásico. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Entonces es verdad que no me... No me detectan. Es que voy a mirar, porque como a ella sí que le detectan, le detectan, para ver por dónde tenemos que ir avanzando y tal. Vale. Como ahí hay uno, lo que haré será venir con Natalia y me esconderé por ahí. Y ya vemos cómo avanzamos así. Ahora lo importante es estos. Que ese está quieto. Pero prefiero marcar ese que es el primero. O sea que tendría que ir aquí. O sea, espérate, espérate. ¿Cómo pasó con Natalia? Tendría. Tendría que venir por aquí. Por aquí y luego ponerme ahí. Vale. Creo que así. No, pero Natalia es sombría. Quédate allí. Vamos a esperar a que vuelva ahí otra vez. Se vaya. O sea, vuelve hacia acá, se vuelve a ir para allá y entonces paso por detrás. El otro está quieto, quieto, quieto. Es que ya habéis leído. Que como me vean... Como me vean... Misión fallida. Así que vamos a ir despacito y en plan sigilo total. Joder, yo quiero ser la Natalia sombría. Vale, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Cuando se dé la vuelta voy por allí, por las cajas esas. Vale, 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 vale. Entonces ya me voy para allá. Es que lo que no quiero es tener que repetirlo un montón de veces. O sea, cosa que me vean desde aquí. Vale, ahora hay que llevar mucho cuidado con este. Ven, Natalia sombría. Entonces lo que estaba pensando es que sí que son dos Natalias. Porque si vosotros sabéis que Natalia puede ver a los bichos, como está haciendo Natalia sombría. Entonces si ahora no puede verlos es que sí que son una fusión. O sea, Natalia sombría está todo el rato dentro de Natalia... Natalia. No te doy la vuelta, por fa. Espérate. Vamos a quedarnos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no me fío? Hay que ir por ahí. Vale. ¡Corre, corre, corre! Vale, un guardado. ¿Qué más da? Lo que importa es Lottie. Es todo lo que te queda. ¿Verdad? ¡Qué mala! Bueno, ¿vas a marcarlo? ¿Solo hay ese? A ver para dónde tenemos que ir. Mira, ahí hay unas escaleras. ¿Pero será por aquí? Un poco mala, ¿eh? La... Vale, me parece que sí que es por aquí. Esto... Lo que me estoy dando cuenta es que... Tanto en el capítulo extra de Moira como en esto no estoy hablando mucho, pero es que... Vale, por aquí no hay nada. Es que hay que... Hay que tener tanta concentración y llevar tanto cuidado que... Corre, corre. Y no puedo correr con Natalia, ¿eh? Con Natalia normal no puedo correr. Va así todo el rato. Andando normal, aunque le dé a correr. Con la otra sí que puedo correr. O sea, pues... No, no, sí. Vale, ahí vemos que hay uno. Márcalo. Vale, pues no. Vale, pues vamos a ver... No sé si... Vale, sí, sí. Sí que lo he dicho, que no está hablando mucho porque... Porque, joder... Es complicado hablar y concentrarse a la vez. Vale. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Tendremos que ir por ahí? Oh, sí. Vale. Si tenemos que ir... Por esas escaleras... ¿Cómo vamos a pasar? Porque bajando esas escaleras yo creo que me verá. Buah, esto está muy chungo, ¿eh? No sé yo si esto me tocará repetirlo. Porque me verá, ¿eh? Está muy complicado. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, despacito y ya está. Es el tema del sigilo. Hay que ir así, hay que ir... Despacito. Si es que... Está todo el rato mirando para acá. ¿Qué? Es que es la única bajada. Es que si no se puede bajar por ahí. Yo ya dejo de jugar porque no sé por dónde. Porque estaba mirando para ir por ahí. Pero... Espero que no me vea. No, parece que no me ve. Dios mío. Qué más se pasa, ¿eh? Parece que no. Parece que no me ve. Por favor, un guardado. Un guardado. ¿Te acuerdas de lo que pasó en la isla? No. Solo me acuerdo de que fue algo malo. Vale, vamos a ir con ella otra vez porque... Vale, pues es una puerta. Como para las puertas me ha dicho que tengo que utilizar a Natalia. A Natalia verdadera. No puedo utilizar a la sombría. Mira. Creo que me encanta a mí la habilidad de... Oh, mira. ¿Veis ahí? Yo creo que es una carta. Ah, mira. Creo que esto es para pasar al otro lado. No, vale. Esto es un callejón sin salida. ¿Y esto? Se ve. Hay que explorarlo todo con... Vale, no lleva nada. Hay que explorarlo todo con... Con la sombría porque... Con la Natalia oscura. Vale. ¿Se basta ya? Porque... Luego con la otra no hay... Hay que hacer las cosas bien. Para que no nos pillen. Mira, ya verá. Me voy a acercar, pero no me va a dejar coger la carta. No me deja. Es que es una carta para Natalia. Ah, bueno. Es que las dos son Natalia. Vale. No sé ni lo que digo. Vale. Yo creo que la verdad que no me verá, ¿no? Igual me la juego. Lo malo de esto es que es muy complicado porque se va para allá y luego vuelve. Como no me esconda ahí y... No. Lo único que se me ocurre es quedarme aquí. Y que cuando vuelva a rezar porque no me vea. Porque si no, no tengo ni idea. Es porque ahora se da la vuelta. Me pondría aquí. Para que no la vea. Dios mío. Estoy sufriendo. No me ve. Corre, corre. Ostras, parece que no. Pero es tenso esto, ¿eh? Porque el tema de que no te pillen y tal. Bueno, no sé qué habrá. No sé qué habrá por ahí, pero... Vamos a mirar. Cuidado que no te vea. Vale, pues aquí acaba una parte. Vale, vale, vale. O sea, que tenemos que coger las cartas para que nos lleve a otra parte, por lo que se ve. Querida Natalia, estoy atrapada en un túnel debajo del pueblo. No siento mis piernas. Igual me estoy muriendo. ¿Por qué me odias? Oh, oh. Eso no suena nada bien. Mejor sería abandonarla. Ni hablar. Ella siempre ha estado a mi lado. No puedo dejarla. Mira, Natalia ya se ha quedado agachada. Me parece súper fuerte lo de Lottie. Porque, joder, se supone es un peluche malvado. Se supone que los peluches miran por... Oh, ahí hay uno. No sé para dónde será. Se supone que los peluches miran por sus dueños. De que... Ahí hay una puerta. Igual... No, por ahí no pueden pasar. Claro, es que necesitaría a Natalia. Pues eso, que los peluches miran en Toy Story. Los peluches miran por sus dueños y... Oh, a lo mejor es por ahí. Ah, sí, es por aquí. Y está este ahí. Vale. Y no quieren que les pase nada. Y... Y este está... Está ahí diciendo... Natalia, ¿por qué me odias? Eso no es un peluche. Eso es un peluche maléfico. Es un peluche bueno, de verdad. Vale. Estoy yendo así porque lo veo ahí a lo lejos. Pero aún así, hay que llevar el cuidado. No voy a ir agachando. Mira cómo se ha quedado la Natalia sombría. Poco bugueada, ¿no? Bomba de humo. Pues... Ese iba a decir. Antes de que se vaya, corre. Corre, corre, corre. Imagino que el humo no estará ahí eternamente. Un guardado... Mira, ahí hay uno. No, esa no se puede abrir. Ah, vale, 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 vale. Claro, es que para pasar por ahí... Digo, no sé cómo voy a pasar por ahí. Pues te dan una botella de humo. Vale. No, sal... Se había quedado súper pillada. Vale. Ah, lo malo es que tengo que abrir con Natalia. Vale, tengo que echar la botella de humo. Sí, o sí, o sí. Corre, corre. Bueno, no está... No está siendo... No está siendo especialmente complicado. Madre mía, me va a ver. Se va por las escaleras. No, que vuelve. No, como vuelve para acá. Ah, no. Corre, corre. Uf. No está siendo muy, muy complicado gracias a... A la ayuda de... Tenía tanto miedo. Hasta que Loti vino conmigo. De acuerdo. Seguiremos buscando. Pero yo creo que no la necesitas. Ahora eres más fuerte. ¡Pua! ¡Oh, mira todos los que hay! Vale, voy a necesitar otra botella de humo. ¿No puedo saltar? Así. Vale, vamos. No sé si me verá. Vamos a quedarnos aquí. Mira, una botellita. ¿Y esta puerta donde lleva? Pues no sé si he terminado de decir lo que estaba diciendo, porque... Ah, vale. Esa puerta no hay que cogerla. Ah, lleva detrás de él. Vale, y hay que ir por aquí con a Dalia. Vale, 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 vale. Es la puerta central. Y entonces la puerta... Buah, me acuerdo de esta escena en el juego que estábamos con Clary y Moira y salió el primer hinchado, el primer reventón. ¿Esto dónde lleva? No, no hay nada. Es que hay dos puertas. Vale. No sé si me verá. Vale, vamos. Corre. ¿Qué tenso? ¿Qué tenso? Está de espaldas, ¿no? Sí. Pues lo que estaba diciendo es que... No. Vale, sí, es por aquí bien. Joder. Vale, ahí hay otro. Que no es muy complicado en el sentido de que... Pues eso, de que no es muy, muy complicado. Pero que hay que tener cuidado y todo eso... Pero un montón. Aunque no sea complicado de... Sí, bueno, yo me entiendo que aunque no sea complicado, como hay que llevar tantísimo cuidado... Vale, a ver cómo paso para allá. Estoy pensando dónde quedarme escondida. Ahí. Cuando vaya para allá ir corriendo, vale. Antes de que se dé la vuelta... Me va a ver. No. Porque hay que tener mucha concentración, muchísima paciencia, sobre todo paciencia. ¿Puedo pasar por aquí? Corre. Vale, sí, sí que se puede pasar por aquí. Oh, hay otro ahí. ¿Dónde me puedo esconder? Parece que no se da la vuelta, pero quiero ver por dónde voy. Pero me quiero quedar en un sitio escondida donde no me pueda ver. Vale, a ver. Voy, ahí hay otro. ¿Habrá que ir por aquí? Vale, sí. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, pues a esperar a que no nos vean. Que está más chungo es el que está al lado de... de donde tenemos que pasar. Es que no se puede ir más para allá. Porque hay que ir muy... Bueno, vamos a ir por ahí. Espera, a ver que no nos vea. Vamos, corre. Cada vez que pasa al lado de una sí que está un poquito complicado. Respiro, vamos. Vale, aquí van a haber más. Mira. Hay uno ahí. Por aquí no hay. Vale, me imagino que habrá que ir por la puerta esa. Se ve que da toda la vuelta, ¿no? Vale. Corre, corre, corre. Nota la sombría. Bien. Es que sabía que iban a haber más. Vale, por aquí no hay. Y ahora a ver. Sí, creo que por aquí dentro sí que hay. A ver, que entremos con... Míralo. A ver por dónde tenemos que ir. O sea, ahí es lo que me raya mucho. Haberme dejado la... Haberme dejado la puerta aquella. Hay una puerta que no... Me ha... Me ha... Me ha visto, ¿en serio? Pero... Si iba agachada y estaba a lo lejos. Vamos. Uf. Uf. Pero vamos, sube. Falsa Natalia. Sea Natalia sombría. Vale, por ahí no hay que subir. O solo se puede... A ver. O solo se puede subir... Con botellas. No, en verdad no. No te deja subir, no te deja subir. O sea, que por aquí. O sea, que por ahí no hay que subir. O sea, que por ahí no hay que subir. O sea, que por ahí no hay que subir. O sea, que por ahí no hay que subir. O sea, que por ahí no hay que subir. O sea, que por ahí no hay que subir. O sea, que por ahí no hay que subir. O sea, que por ahí no hay que subir. Gracias.